Perversa, mujer perdida Paz por el mundo dejando heridas Perversa, paz por la vida Ruinosamente con tus mentiras Espero que te arrepientas Que Dios te libre de tu castigo Si vuelves un día a mi vida Olvidaré que fuiste tan perdida Espero que te arrepientas Que Dios te libre de tu castigo Si vuelves un día a mi vida Olvidaré que fuiste tan perdida Te arrepientas Te arrepientas Que Dios te libre de tu castigo Gracias por ver el video